Gracias al CID, León se ha convertido en la primera ciudad en Latinoamérica y la octava a nivel mundial con la cobertura total de internet gratuito en el sistema de transporte. Desde el 2020, el CID cuenta con servicio de internet gratuito en la totalidad de las estaciones de transferencia, paraderos y unidades que diariamente dan servicio a miles de personas por todo el municipio. Así es, la cobertura realmente es total y quiere decir que como usuario te puedes conectar de manera gratuita. Se puede tener conexiones de hasta 30 minutos por usuario y reconectarlo las veces necesarias. Esto ha generado un ahorro para los usuarios del CID, pues por cada conexión se está ahorrando hasta 17.50 pesos de consumo de internet. O sea, estoy conectada más que nada y ahorita, por ejemplo, se me acabaron mis datos y pues ya estoy aquí, pues ya como quiera ahorita voy a tener comunicación con mi clienta y aquí nos quedamos de ver. Otro beneficio importante es que los usuarios pueden aprovechar sus trayectos para ser productivos de distintas maneras, como en el caso de Leslie, quien utiliza la conexión gratuita de internet para enviar su tarea como estudiante de la licenciatura de educación primaria. Más que nada el hecho de estar mandando archivos cuando voy a la escuela. Hay veces que te quedas sin datos y es ching, ¿y ahora qué voy a hacer? Para estar también obviamente comunicada, normalmente pues para saber cómo están mis hijas o mi familia, pero primordialmente lo he utilizado para la escuela. Así es de que llego aquí y digo, ay, de una vez a descargar esto, a mandar archivos de ese tipo. Hasta el día de hoy se han generado más de 21 millones de conexiones por parte de los 654 mil usuarios Optibus que se han conectado a internet desde sus paraderos, unidades y estaciones. El internet gratuito permite a los usuarios que se sientan comunicados con sus seres queridos. Esto, sumado a los paraderos seguros, hace al SID el sistema de transporte público más seguro de México. Pues hay veces que no tenemos datos y con el camión se puede decir, ¿cuándo vas a llegar a tu casa? O no sé, para que vayan por ti o cualquier cosa. Y por si fuera poco, la conexión es tan efectiva que permite realizar varios procesos durante los traslados. El transporte público de León, gracias al esfuerzo de los empresarios transportistas, ha permitido una constante innovación tecnológica y de servicio, misma que ya fue reconocida por The International Telecommunication Union, organismo perteneciente a la ONU, por lo que se otorgó el Premio Innovación Digital 2021 a la empresa Wiwi proveedora de este ambicioso proyecto. Gracias. Gracias.